y ella también quiere comida mi día muy ocupado o más bien dicho mi tarde muy ocupada mientras que hago la cena ellos también están pidiendo comida ellos también están pidiendo comida vean amigas vean di hola micha hola di hola vamos ahorita te doy comida ven y te voy a dar comida ok